Bueno, pues tengan ustedes muy buenos días. Felicitaciones por estar acá con nosotros. Creo que es algo realmente encomiable que ustedes se tomen el tiempo de sus clases y venir acá a la universidad para discutir un tema que es un tema de mucha relevancia para nuestro país, para nuestra comunidad y para la humanidad en general. Me agrada también y quiero felicitar a los organizadores de este coloquio, de este evento, por organizar una sesión en cuanto al trabajo de Lynn Ostrom, que es el que vamos a discutir esta mañana. Lynn Ostrom es la primera mujer en ganar un premio Nobel de Economía. Ella enseñó por mucho tiempo en la Universidad de Indiana, donde organizó un workshop que se llamaba el Workshop on Political Economy, que tuvo un gran impacto en los estudios y en la investigación de lo que se llama Community Based Management, o Common Poll Resources, o manejo colectivo de propiedad común. Luego, se trasladó a la Universidad de Arizona, en donde continuó sus investigaciones. Yo tuve la oportunidad de conocerla en una reunión que se hizo en Oaxaca, que la organizó la Sociedad Internacional para la Propiedad Colectiva, y la conocí también en Chicago, en una reunión que se organizó por parte de la American Political Science Association, la Asociación de Estudios Políticos de Estados Unidos. Y el trabajo de Lynn Ostrom es un trabajo fascinante. Pero quizá lo que nosotros deberíamos de preguntarnos es qué está estudiando ella, o sea, cuál es el challenge, cuál es el reto intelectual que ella está enfrentando. Y lo que está enfrentando es cómo organizamos los seres humanos actividades de manera colectiva. ¿Cómo nos organizamos para resolver problemas que nos afectan como comunidad? ¿Cuál podría ser un ejemplo de lo que yo estoy hablando en este momento? Un ejemplo podría ser un condominio en el que ustedes viven, en la ciudad de Guatemala. ¿Por qué? Porque en este condominio, los condóminos, o ustedes, en este caso tal vez los papás de ustedes, o quizá ustedes en algunos casos, tienen que contribuir con una cuota mensual para el agua, probablemente para la seguridad del condominio, y para otros gastos de mantenimiento del condominio. Ese es un problema, es un problema de Common Port Resources. ¿Por qué? Porque usualmente hay unos que contribuyen, hay otros que no contribuyen en el condominio. O sea, de hecho hay estudios que demuestran que, por ejemplo, el 80% de las personas de un condominio usualmente pagan, ¿verdad? Pagan su cuota puntualmente para pagar la seguridad, para pagar los diferentes gastos, pero usualmente el 20% como que no quiere pagar. Algunos condominios, nadie quiere pagar, y la situación termina en una tragedia, lo que se llama la tragedia de los comunes. Y otros condominios pagan, todos pagan, y eso se maneja de manera muy eficiente. Entonces, ese es un ejemplo del tipo de problema que Eleonor Ostrom está tratando de enfrentar. ¿Cómo nos organizamos colectivamente para resolver estos problemas? ¿Cuáles podrían ser otros ejemplos? En Guatemala, en Latinoamérica, en África, existen los ejidos, los que se llaman ejidos, que son como propiedades agrícolas que son manejadas colectivamente por la comunidad. O sea, no existen derechos individuales de propiedad. No existe, digamos, esta área que es de 200 metros por 200 metros, le pertenece a Juan Pérez. No, lo que existe es este bosque, estas hectáreas de tierra le pertenecen a la comunidad tal. Y ustedes miren cómo se organizan para administrar ese recurso. Entonces, en ocasiones, esos recursos son administrados de manera sostenible, de manera eficiente, pero en ocasiones esto no funciona. Y termina en una tragedia. Se poda el bosque, la gente no se pone de acuerdo y se destruye el recurso. ¿Cuál podría ser otro ejemplo? Un ejemplo podría ser también la pesca. Como ustedes saben, digamos, hay aguas que le pertenecen a una comunidad. Y cuánto se pesca, no está definido, digamos, no se le dice a alguien, vos tenés derecho a pescar tres pescados al día. Imagínense lo complejo que eso puede ser. Entonces, ese es otro problema de manejo colectivo de propiedad en relación a los pescados. Y así hay mucho. Me imagino que les hablaron de los elefantes, me imagino que les hablaron de muchos recursos que se manejan de manera colectiva. Entonces, el medio ambiente es precisamente uno de esos recursos. De esos recursos en donde enfrentamos el problema de cómo ponernos de acuerdo. ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿Cómo vamos a hacer que se respeten esas reglas del juego? Entonces, lo que Eleanor Ostrom está tratando de hacer es examinar una gran cantidad de casos de manejo colectivo de propiedad en el mundo. O sea, por ejemplo, en esta reunión a la que asistimos en Oaxaca, se hablaba de 800 casos de propiedad colectiva. Pero hay miles de miles de casos de propiedad colectiva. Entonces, lo que hace Eleanor Ostrom, el trabajo de Eleanor Ostrom, es tratar de ver cuáles son las características que hacen de que en estos recursos el manejo sea sostenible. Y cuáles son los factores que hacen que esto no sea sostenible y esto fracase. Pero quizá para hacer un poquito de historia, digamos, intelectual en este tema, quisiera referirme a un artículo que se publicó en 1968. Que me imagino que ya se los han hablado también, ya les han contado ese artículo, que es un artículo que escribió Harding, en donde él habla sobre la tragedia de los comunes. Lo que dice Harding en su artículo es básicamente que lo que es de todos no es de nadie. Y que entonces ese recurso no se va a proteger, no va a ser sostenible. Imaginemos, por ejemplo, un terreno en la ciudad capital. Y el terreno resulta que no tiene derechos individuales de propiedad. ¿Qué creen ustedes que pasaría con ese terreno que se dejó, digamos, a la deriva? Uno podría pensar, tal vez pasa alguien y empieza a tirar basura. Y con el transcurso del tiempo lo que va a tener es un basurero. Otro enfoque que se le podría dar a este ejemplo es, digamos, que existe una cantidad de tierra y no existen derechos de propiedad, y esa cantidad de tierra produce pasto para los animales. Entonces, uno llega con sus animales y ellos empiezan a pastar. Y otro, digamos, otro agricultor o otro, digamos, persona que tiene ganado, llega también y empieza a consumir el pasto. Entonces, debido a que no existen derechos de propiedad individuales, lo que concluye Harding es de que va a haber una sobreexplotación del recurso, a tal punto de que ese recurso se va a agotar, va a ser eliminado. Entonces, lo que dice Eliano Nostrum es, un momento, no es tan sencilla la situación. Es posible que el recurso vaya a ser sobreexplotado y vaya a ser eliminado, pero en algunas circunstancias las sociedades y los grupos humanos pueden generar instituciones, o sea, pueden generar reglas del juego. Y cuando generan reglas del juego y generan al mismo tiempo los mecanismos para enforzar o para hacer que se cumplan esas reglas del juego, entonces es posible que el recurso sea sostenible. Pero es sumamente importante tener reglas del juego y que esas reglas del juego se cumplan. De hecho, esa es una de las principales conclusiones del trabajo de Eliano Nostrum. Escribió un libro que se llama Goberning the Commons, o Gobernando a los Comunes, que es el tema de nuestro panel, en donde ella explica el problema y explica las circunstancias dentro de las cuales las personas o las sociedades humanas generan reglas. Entonces, una de las conclusiones que uno puede derivar del trabajo de Eliano Nostrum, es de que los recursos naturales o cualquier otro tipo de recurso de propiedad colectiva va a ser sostenible siempre y cuando existen reglas claras. Si existen reglas claras y las personas hacen que se cumplan esas reglas, se generan los mecanismos para que se cumplan esas reglas, el recurso va a ser sostenible. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en un condominio, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta de que en los condominios, cuando la gente no paga, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo? Ponen los nombres en la puerta del condominio. Dicen, esta es la lista negra, esta persona no pagó. Entonces, cuando uno va manejando para afuera, no me ha pasado hasta el momento, pero me imagino que cuando uno va manejando para afuera y mira su nombre, lo único que uno puede hacer es pagar, porque qué mala, o sea, qué clavo, qué clavo que su nombre esté ahí en la lista negra. Entonces, esa es una regla que hace que la gente cumpla y contribuya al bien común. Pero se dan cuenta de que esa regla de poner, ¿a quién se le ocurrió esa regla de poner la lista negra en frente de la puerta? ¿A quién se le pudo ocurrir? Pues me imagino que alguien dijo, bueno, pongamos los nombres de la gente que no cumple ahí. Alguien podría decir, ¿y por qué no mejor les cortamos el agua? ¿A qué es otra medida que ponen a veces en los condominios? O mejor ya no le hablemos a esa persona. Mejor ya hagámonos de los locos, no le hablemos para que sienta que realmente estamos enojados. O ¿saben qué? Cuando venga el condominio, no le abramos la puerta y que se baje a abrir la puerta a él. Es otra medida. Esas medidas, esas reglas, surgen a veces de manera espontánea dentro de estas comunidades, que se administran, en ocasiones se administran de manera independiente. Entonces, de esa misma forma, también se ha logrado resolver eficientemente la sobrecasa de animales en África. O la explotación de langostas en Nueva York, por ejemplo, que es uno de los casos más exitosos en manejo de propiedad común. Otro ejemplo podría ser, digamos, Wikipedia. ¿Quiénes usan Wikipedia acá? Wikipedia. La mayoría de personas usamos Wikipedia ahora. Tal vez no como una fuente, digamos, directa de información, sino lo usamos como una guía inicial, cuando no entendemos un concepto. Wikipedia es un recurso colectivo. ¿Por qué es un recurso colectivo? Porque no existen derechos de propiedad. O sea, yo no puedo decir, ¿saben qué? El propietario de esa página es fulano de tal en Suiza. No, no funciona de esa manera. La Wikipedia es una enciclopedia que nos pertenece a todos, porque de alguna manera la mayoría contribuye. Contribuye a que esa enciclopedia exista. ¿Verdad? Ahora, ¿qué reglas existen en Wikipedia? Siempre que minemos un recurso de propiedad común, debemos de preguntarnos cuáles son las reglas que hacen que esa institución, o que en este caso, que esa enciclopedia exista. Ahora, yo no puedo llegar a Wikipedia y, digamos, cuando me meto a Guatemala, voy a poner, Guatemala es un país que se encuentra en el centro de África. ¿Qué pasaría, digamos, si yo pongo eso? O si pongo, Botswana es un país que se encuentra en Centroamérica. ¿Verdad? O sea, yo trato como de engañar o de dar una información equivocada. ¿Qué pasaría? No puedo hacerlo o inmediatamente lo cambiarían. Inmediatamente, digamos, hay personas que están constantemente viendo y ellos dicen, esto no es correcto. A veces las personas hacen cosas simplemente por el hecho de que no es correcto. O sea, no es correcto que se diga que el presidente de Brasil es X persona, es Lula. Si ponen otra persona, yo lo voy a cambiar. A veces las personas hacemos cosas por el hecho de que creemos que es bueno hacerlo. Entonces, Wikipedia funciona de esa manera y se mantiene porque hay un constante monitoreo de la enciclopedia. Esa es otra palabra que también la tenemos que tener bien clara en el caso de manejo de recursos de propiedad común. El monitoreo. Entonces, digamos, para resumir, digamos, el trabajo de Lynn Armstrong, creo yo, que las cosas que son claves es el monitoreo y las reglas claras y que esas reglas se hagan cumplir. ¿Por quién se deben hacer cumplir? Por muchas personas. Puede ser que se hagan cumplir por la misma comunidad, puede ser que se hagan cumplir por el gobierno local, puede ser que se hagan cumplir por el gobierno nacional. Y esa es otra de las situaciones de Lynn Armstrong, que ella lo que hace es explorar la complejidad del uso de recursos de propiedad común. O sea, no es sencillo administrar y controlar recursos de propiedad común. Es bastante complejo. Y lo que debemos de tener en cuenta es que a veces, en ocasiones, puede ser que haya una tragedia, pero en ocasiones puede ser que sea muy exitoso. Yo les recomiendo un libro que se llama Colapso. No sé si han escuchado el libro que se llama Colapso, de Jared Diamond. En ese libro, Jared Diamond habla sobre una comunidad en Australia, en las islas de Pascua, pero también habla sobre otras islas en Australia. Y esas islas eran pobladas por personas y las personas murieron, desaparecieron, porque no pudieron resolver un problema de lo que se llama un collective action problem, un problema de acción colectiva, que es esencial en este caso. Entonces, realmente, como sociedad, si nosotros decimos que el ambiente se va a arreglar por sí mismo, puede ser que no. Puede ser que en unos 100 años a futuro, en 200 años a futuro, la raza humana no exista. O sea, históricamente está demostrado que hay sociedades humanas que han desaparecido por el hecho de que no generaron medidas de collective action para resolver esos problemas y hacer que los recursos sean sostenibles en el largo plazo. Y quizá ya para terminar, hay un factor que en este tipo de situaciones es muy importante, y es el factor que se llama capital social, que me imagino que también se los han mencionado acá, pero el capital social, es decir, la cohesión que exista dentro de una sociedad, el nivel de confianza que existe en esa sociedad, es determinante para que se puedan resolver con éxito los retos de recursos de propiedad colectiva. Sociedades que tienen muy baja confianza, y creo que Guatemala es una sociedad que tiene muy bajos niveles de confianza, en donde diferentes grupos sociales van por su propio lado, y no existen comunicación ni canales de comunicación para que se incremente esa confianza, tienen más problemas en resolver problemas de acción colectiva. Entonces, yo creo que para terminar, digamos, el hecho de que ustedes estén acá, el hecho de que ustedes estén estudiando en diferentes universidades, y que estén estudiando diferentes carreras, y que nos estemos uniendo para discutir este tema colectivamente, es una excelente señal de que vamos por el buen camino, porque lo que tenemos que hacer, digamos, en Guatemala para incrementar esos niveles de confianza, es precisamente esa comunicación entre diferentes universidades, entre diferentes sectores, que de otra manera no nos conoceríamos. La Marroquín va por su lado, la del Valle va por su lado, la del Valle, la Andívar va por su lado, y no llegamos a ningún lado. Entonces, ahí voy a dejar la situación y muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, estudiantes de las distintas universidades. Vamos a darle continuidad al tema del gobierno de los bienes comunes, y también quiero aprovechar para darle las gracias también a los organizadores de este evento, por invitarme a participar en esta actividad también, que ha sido muy importante para muchos estudiantes, porque les ha permitido también obtener conocimientos de distintas áreas, porque tengo entendido que hay estudiantes de diferentes carreras. Entonces, yo quiero felicitar también a los organizadores. Y bueno, quisiera introducir el tema también, reconociendo la labor pionera de Eleanor Armstrong, que ha sido destacada en el estudio, que ha sido destacada en el estudio de las instituciones informales creadas por individuos que conforman comunidades y utilizadas principalmente para racionalizar el uso de bienes de uso común, que son aquellos bienes compartidos entre muchos y que pueden ser objeto de desgaste debido a la ausencia de regulaciones o de mecanismos de regulación para el acceso y uso de estos recursos. Quiero pasar de manera breve un poco sobre el tema de los derechos de propiedad. Como ustedes saben, es parte del marco teórico de la economía institucional y que ha sido muy útil también para realizar análisis económicos sobre la eficiencia de las instituciones. Y esto es importante también para que nosotros tengamos una idea más clara sobre el tema de la propiedad comunal y cuáles son las diferencias con el resto de los otros tipos de propiedad que existen. Bueno, sabemos básicamente que los sistemas de derechos son un conjunto de relaciones económicas y sociales que definen la posición de cada individuo con respecto a la utilización de recursos. Y existen cuatro tipos de distintos tipos de propiedad. En primer lugar, los de acceso abierto, que son aquellos que son, valga la redundancia, de libre acceso. No existe alguna restricción para nadie en su utilización. Propiedad privada, bueno, ya todos conocemos su definición, así que voy a pasar por alto eso. La propiedad comunal que mencionaba, que se refiere a aquellos bienes que son compartidos por muchos individuos. Y la propiedad estatal, en la cual el Estado es el que se encarga de definir quiénes lo pueden utilizar, cómo lo pueden utilizar y el acceso también. Los recursos de propiedad comunal comparten dos características básicas muy importantes. La primera es la exclusividad. Esto va relacionado más que todo sobre el control al acceso. La propiedad comunal tiene esta deficiencia que es muy difícil controlar el acceso y el uso que todos los usuarios puedan tener en cuanto al recurso. Y la segunda es la sustractabilidad. Es decir, que cada usuario es capaz de sustraer del bienestar de otros. Eso significa que, por ejemplo, si alguien utiliza, digamos, es un bosque comunal y alguien corta un árbol, significa que sustrajo un bien que otra persona ya no va a tener acceso. Significa que reduce la posibilidad de que otro pueda adquirir cierto bienestar por el uso de este recurso. Pero en relación al tema de las propiedades de uso común, de los bienes de uso común, existen tres enfoques que se han dedicado a analizar. Y bien mencionaba el doctor Marroquín que en 1968, Harreggarding, o sea, hace 42 años, escribió sobre la tragedia de los comunes. Luego, el juego del dilema del prisionero, que es un enfoque complementario, y la lógica de la acción colectiva, que es la que Eleonor Armstrong ha tratado de desarrollar en sus trabajos. Pero el punto central de cada uno de estos enfoques es el problema del gorrón. O sea, han tratado de investigar o han tratado de formular que existen comportamientos dentro de estos grupos que están motivados a no contribuir en el esfuerzo común, pero sí a beneficiarse de la utilización de este recurso. En cuanto al enfoque de la tragedia de los comunes, no voy a hablar mucho, porque esto ya lo han de tener claro ustedes, pero lo que sí quisiera mencionar es de que Harreggarding llevó a los lectores a realizar un ejercicio mental en torno a imaginarse un área de pastoreo en la que hay muchos pastores, y cada uno actúa con una racionalidad económica, es decir, maximizar su beneficio. Y esto los lleva a ir ampliando el número de ovejas a su rebaño. Cada uno actuando de esta misma manera lleva a la destrucción total del área. Pero entre las cosas que no menciona Garreggarding, y que es uno de los aportes de Ostrom, es de que es necesario para que se observen estos resultados, que se den algunos supuestos. Entre ellos es que no exista comunicación entre los individuos y que cada uno actúe en base a sus intereses individuales, que no haya ningún tipo de acuerdo entre ellos. Si estos supuestos existen, obviamente el resultado va a ser una tragedia. En cuanto al enfoque del dilema del prisionero, que sobre todo se conceptualiza como un juego no cooperativo en el que todos los jugadores tienen información completa, pero no pueden comunicarse entre sí. Imagino ustedes que ya saben la historia, que se trata de dos cómplices que son atrapados por la policía, y que se les presenta la alternativa de cooperar, o obviamente si cooperan, van a tener una reducción en la pena. Pero si no lo hacen, tienen la posibilidad de quedarse mucho más tiempo en la cárcel. Estos dos cómplices no pueden comunicarse entre sí, y cada uno obviamente va a optar por la estrategia dominante, que va a ser delatar. Esto los va a llevar a obtener un resultado que no es el óptimo de Pareto. Como estamos entre economistas, me imagino que sabrán cuál es el óptimo de Pareto, que significa que no puede existir un resultado mejor que el que se obtenga. En este caso, ellos obtienen la tercera mejor opción, que pasar, qué sé yo, tres años en prisión, y sin embargo, si ellos hubieran cooperado y no hubieran delatado, hubieran tenido un año en prisión. Esto hubiera sido el resultado óptimo. Lo mismo ocurre con la tragedia de los comunes. Cada uno opta por una estrategia dominante, que es la de maximizar su beneficio y no cooperar, lo que lleva a la obtención del resultado de la tragedia de los comunes. Y el tercer enfoque que se encarga de analizar este tipo de manejo, es la lógica de la acción colectiva, que es la desarrollada por Ostrom. Sin embargo, el cuerpo teórico todavía no ha sido ampliamente desarrollado, como los otros dos enfoques. Por eso, ella, dentro del escrito, el documento que elaboró sobre la gobernanza de los bienes comunes, ella establece la necesidad que existe de investigar más sobre el tema para poder construir un marco teórico que pueda explicar qué es lo que lleva a los individuos a tomar cualquier tipo de decisiones. pero el postulado de la lógica de la acción colectiva es que si los miembros de algún grupo tienen un interés o un objeto común y si todos pueden estar mejor si logran este objetivo, lógicamente, los individuos en ese grupo, si son racionales y con intereses propios, van a actuar para lograr ese objetivo. Obviamente, tienen la motivación de que van a estar en una mejor posición. Sin embargo, existen ciertos cuestionamientos a este postulado, porque también puede existir la condición o el comportamiento de alguno de los miembros que puedan beneficiarse del trabajo de los demás y que ellos puedan obtener el beneficio sin tener que hacer nada, sin tener que colaborar o trabajar y que este tipo de comportamiento pueda contagiarse a los demás integrantes del grupo y bueno, terminar también en una tragedia. Sin embargo, en el tema de la acción colectiva, Elion Ormström, como mencionaba el doctor, realizó muchos trabajos empíricos, experimentos alrededor del mundo en torno a la administración de recursos de uso común en pesquerías, aguas subterráneas, regadíos, bosques comunales, en los que ella encontró que la gente al establecer acuerdos puede y sabiendo que va a obtener un beneficio ha trabajado en función a ello y el resultado ha sido que el recurso se ha conservado a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son las soluciones que se plantean para el problema de los recursos de uso común cuando no son administrados de forma adecuada? Existen dos posturas básicas, cada uno de los que plantea esta postura cree que es la única solución que existe para este problema y uno es la administración del gobierno o el Estado. Se cree que el gobierno debido al poder que tiene sobre todo para poder realizar coerción porque tiene el monopolio podríamos decir así de la seguridad puede coaccionar a la gente a cumplir normativas y reglamentos establecidos para la conservación de recursos. Esto supone también que el Estado tiene información completa sobre las condiciones y características del recurso que va a administrar. Obviamente esto no es verídico en muchos de los casos. Por ejemplo, nosotros en Guatemala sabemos que el Estado tiene bastantes áreas protegidas, que son parte de la responsabilidad del Estado cuidarlas. Sin embargo, sabemos que están en constante deterioro y también en constante degradación debido a que mucha gente va a cortar árboles, caza animales sin ningún control de estos recursos. Mientras que se ha observado en otras experiencias como la Reserva de la Biosfera Maya donde se encuentran algunas concesiones forestales que han sido otorgadas a comunidades que los resultados han mejorado. Hay una mejor conservación de los bosques, también ha aumentado la biodiversidad en algunos casos de animales que están en riesgo de extinción han mejorado y también incluso se han visto beneficiados algunas áreas donde hay sitios arqueológicos evitando también los saqueos. Esto debido a la contribución de distintos grupos de personas que están dedicadas a la conservación. Entonces ahí podemos ver un poco los beneficios que pueda tener respecto a la administración del gobierno o el Estado la acción colectiva. Otro enfoque respecto a los bienes comunes es la privatización. También se ha tenido la idea de que la única vía posible para poder cuidar los recursos naturales es privatizar los bienes. Esto porque obviamente para los propietarios hay un incentivo por hacer eficiente el uso y manejo. Sin embargo, eso también conlleva muchos costos. Por ejemplo, si nosotros pensamos en las áreas de pastoreo, lo que significa dividir todas esas áreas también puede llevar a conflictos porque no todas las áreas son homogéneas. Algunas áreas estarán cerca al recurso agua, otras estarán cerca del área de transporte que también puede generar conflicto y no todos van a estar contentos con la forma en que se dividan los recursos. Y también encontramos la solución propuesta por Eleonor Armstrong, que es la institucionalidad dentro de la propiedad común, que como se ha mencionado, lo que se busca es introducir mecanismos de regulación para la administración de los recursos y esto es lo que se denomina la teoría de la acción colectiva. Si los miembros de un grupo tienen un objetivo o interés común y si todos pueden estar mejor para lograr este objetivo, lógicamente los individuos van a trabajar para alcanzar ese objetivo que tienen en común y obtener un beneficio a largo plazo. Obviamente si se logra conservar el recurso, esto permite su uso y su manejo a largo plazo. También la ventaja o los beneficios que tiene este tipo de propiedad es el hecho de que los beneficios son distribuidos dentro de varios. En el caso de la propiedad privada, los beneficios van a estar en manos de una persona o de una empresa. Obviamente tiene el incentivo para que sea más eficiente, sin embargo, introduciendo mecanismos de regulación pueden lograrse beneficios, hacer eficiente el uso y manejo de los recursos y distribuyendo el beneficio dentro de mucho más personas. En resumen, algunos aportes de Ostrom en cuanto al manejo de los recursos de uso común es que demostró que los recursos en manos comunes no están destinados a la destrucción, tal como se había predicho en la tragedia de los comunes. Si ha generado controversia esta postura es precisamente porque refuta los resultados que puedan generarse por el uso de los bienes comunes. También contribuye a la comprensión de los factores que puedan aumentar o disminuir las aptitudes de los individuos para organizar acciones colectivas relacionadas con la administración de los recursos de uso común. también aporta o busca encontrar los principios que sirvan a la generación de nuevas instituciones con una supervisión individual conforme respecto a un conjunto de reglas y también busca generar aportes para evitar comportamientos adversos como el gorrón y lograr altos niveles de compromiso. Hay mucho más aportes pero podríamos resumir que estos son de los más importantes. Para Guatemala cuáles son las expectativas con estos nuevos aportes. Fíjense ustedes que en el informe de propiedad común que realizó el CONAP se encontró que el 12% del territorio nacional está conformado por tierras de propiedad comunal. Esto significa que los aportes de Ostrom pueden generar una alternativa de desarrollo para comunidades y al mismo tiempo ayudar a la conservación de los recursos naturales. Esto también permite el establecimiento de entidades adaptadas a las características de cada comunidad. Esto porque la mayor parte de las tierras comunales en Guatemala cuenta con una importante dotación de recursos y también existe un mínimo de organización comunitaria que puede ser la base para una institucionalidad más formal, más acorde a las necesidades y también mucho más organizada, es decir, que permita generar beneficios para la comunidad. Muchas gracias por su atención. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Hay una ventaja y una desventaja al quedar de último. La desventaja es de que buena parte de lo que uno pudo haber dicho, pues ya se dijo, repetirlo sería un poco como aburrirlos y cansarlos en máxima a esta hora del día, pero la ventaja es también de que sobre la base de lo que no se dijo, uno puede aportar sobre varias cosas. Entonces, de la parte en que se habló de Elinor Ostrom, pues yo solo acotaría algunas cosas y esto tiene que ver porque a no ser que haya ganado el premio Nobel, pues este tipo de espacios en los cuales nosotros podemos discutir del tema, pues no se hubieran dado. Digamos, la discusión sobre los bienes comunes viene desde los años 60. en Guatemala empieza más o menos desde hace unos 15 años, pues es a partir del premio Nobel que ganó el año pasado y este año, entre el año pasado, pues que estos temas cobraron relevancia, pero más allá que haya ganado el premio Nobel, lo que tiene que ver es qué es eso de lo comunitario, qué es eso de los bienes comunes y en Guatemala cómo se presenta en la realidad. Y afortunadamente se nos da el espacio para poderlo plantear porque es una cuestión que no sólo rebasa, perdón, que rebasa el tema de lo que son el manejo y la gestión de los recursos naturales, tiene que ver con un montón de cosas más, tiene que ver con el tema agrario y otras cosas que voy a hilar al final. Pero sobre el tema de los aportes del Eiro Nostrum, hay que decir lo siguiente, es un paradigma y cómo paradigma nos da límites y alcances sobre los cuales tratar un objeto de estudio. Hay otros paradigmas, el pobre de Harry Garret, él sacó en una revista la publicación sobre la tragedia de los bienes comunes, pero en el desarrollo de su reflexión teórica, evidentemente cuando planteó ese material, no había llegado a desarrollar otro tipo de conclusiones que antes de morirse las planteó. Entonces, él dijo que las comunidades eran totalmente, el paradigma era las comunidades realmente no pueden gestionar recursos, el Estado tampoco, lo que se propone es la privatización. Y esos paradigmas hacia esos años, pues evidentemente generaron reacciones de otro tipo de paradigmas. Y Elinor Nostrum pues se plantea como uno de los paradigmas más predominantes sobre ese tema, pero qué es lo que ella estructura en torno a su paradigma. Primero, el capital social, pero eso de capital social que fue una moda hasta hace unos cuatro o cinco años, trataba de que las capacidades que tiene la gente son importantes en términos de cómo las pueden concretar en procesos concretos. Y esos procesos concretos tenían que ver con algo que se llama acción colectiva. Entonces, la acción colectiva no sólo articula individuos, sino nos da el mecanismo a partir del cual en un espacio colectivo los intereses individuales pueden ser complementarios o pueden ser conflictivos. Entonces, a eso le llamó Elinor Nostrum acción colectiva. Pero ese tema de acción colectiva no sólo sucede en este tipo de reflexiones, sino la acción colectiva es un paradigma a partir del cual nosotros tenemos una entrada para entender movimientos sociales. y luego plantea un diseño institucional que es lo que hablaba Selene de forma detallada y ese diseño institucional lo que lo fundamenta son normas y eso es un marcador característico del paradigma de Elinor Nostrum es que se basa en un sistema de normas, pero si ustedes se dieron cuenta, hablamos de reglas de apropiación, reglas de restricción y aprovisionamiento. Esas reglas se dan tomando al grupo en abstracto y no vinculándolo a las formas de propiedad. Aquí se ha estado hablando de propiedad privada, propiedad colectiva y propiedad pública, pero la propiedad colectiva no la podemos asumir simplemente en una definición que nos diga que son aquellas formas de apropiación en las cuales hay grupos colectivos que tutelan los derechos de manejo y uso de recursos naturales, porque la propiedad colectiva si lo aplicamos en el caso de Guatemala por ejemplo, tiene una cantidad de categorías bastante grande y hay una premisa, a cada forma de propiedad le corresponde algún tipo de organización social, entonces no se puede desvincular la organización social con el tipo de propiedad. Entonces, al no considerar eso, nos basamos en un diseño institucional basado en instituciones entendidos como sistemas normativos y al entenderlo así, lo importante para analizar en la acción colectiva es a final de cuentas cómo se dan sobre la base de la existencia del capital social, los mecanismos a partir de los cuales esas reglas funcionan o cómo esas reglas pueden irse transformando a partir de cómo las instituciones tienen esa capacidad de poder generar norma, reformar la norma o cambiar hacia otras formas de organización social en la cual la normativa sería diferente. Eso sería como algunas cuestiones acaptadas. Ahora, ¿qué pasa en Guatemala? Y realmente cuando uno dice qué pasa en Guatemala tiene la dificultad de los siguientes. Selene dijo que más o menos el 12% de la extensión territorial en Guatemala es propiedad comunal. Bueno, ojalá así sea porque realmente hasta el día de hoy no tenemos certeza de cuánto es la propiedad comunal en el país. ¿Por qué? Porque precisamente el problema es qué entendemos por propiedad comunal y cómo en términos legales nosotros la involucramos. Por ejemplo, en las estadísticas del Instituto Nacional de Bosques, por ejemplo, dice la cobertura boscosa en Guatemala se extiende sobre el 42% del territorio, o sea, dichosos, aún con la deforestación tenemos el 42% de extensión forestal, otros países están graves con eso. El 14% se encuentra en régimen de propiedad privada, el 41% es propiedad pública y el 2% no se puede terminar, o sea, no hacen una cuantificación de cuánto es la propiedad colectiva en Guatemala. Recientemente acaba de salir un estudio sobre la estrategia de gestión de bosques comunales del país, que tampoco dice cuánto es la extensión de bosques comunales que existen, lo que hacen es que toman una serie de casos y sobre la base de esa serie de casos ellos establecen extensiones, más o menos de los casos que toman, que son mil doscientos trece, la extensión de propiedad forestal en régimen comunal es mil quinientos setenta y siete, mil quinientos, un millón quinientas setenta y siete mil ciento veintinueve hectáreas, ahora es bastante grande, pero cuando uno ve qué fue lo que metieron como propiedad comunal, uno encuentra que por ejemplo la propiedad municipal, la consideraron como propiedad comunitaria, ahora, ¿eso es así o no es así? Eso depende del paradigma, en el paradigma de Elinor Ostrom, ¿se acuerdan ustedes? Lo de la propiedad no es lo más fundamental, sino es el régimen de apropiación en términos de cómo eso se traduce en reglas, entonces, la propiedad municipal es una forma de propiedad pública, es una forma de propiedad estatal, no son los ejidos mexicanos, por ejemplo, ustedes tienen esta foto y en esta foto sobre la base de otro paradigma que no es el de Elinor Ostrom, entendemos que el territorio es construido por actores, ahora, si nosotros vemos Petén como una construcción de actores, lo que ustedes ven ahí es un mapa de incendios forestales de 1988, quienes se acuerdan en 1988 nos llegó el humo hasta la ciudad capital, porque fue una de las situaciones de crisis que el país tuvo a nivel ambiental por la cantidad de incendios, pero tratemos de aplicarlo de Elinor Ostrom acá, si ustedes ven Petén, hacia los años 30, la discusión en Guatemala era un territorio abandonado en la cual la densidad de población era muy pequeña, lo importante de llamar la atención del Estado en ese momento era que al tener poca gente íbamos a perder ese territorio, pero el territorio ya venía siendo explotado para la madera y el chicle y la pimienta, de hecho una de las pistas aéreas que está en Huaxactún se crea en 1932 en ese tiempo por Taca que ya existía y la única vía para sacar el producto era por el puerto Modesto Méndez la que está pegadito con la frontera con Belice pero en Petén había propiedad comunal indígena de población Mopán y en el Alta Verapaz de población Quechín cuando en Guatemala se empieza a plantear de que el café es uno de los ejes para el desarrollo nacional el incentivo que los gobiernos dieron hasta los años 30 para que el café fuera digamos ese rubro importante en la economía nacional obligó a que mucha población fuera desplazada hacia Petén población quechín porque les compraron las tierras o se las quitaron y de población Mopán por lo mismo que estaba en el sur del Petén y en otras partes en la parte central de Petén entonces se dieron bolsones de población quechín hacia Petén y hacia Belice pero la cosa no quedó ahí con los procesos de cambio que se dieron con la revolución de octubre y al colapsar los intentos de reforma agraria el problema agrario en Guatemala no se resolvió pero los gobiernos militares que sucedieron a los gobiernos de la revolución vieron que si el problema agrario era un problema real entonces que fue lo que hicieron empezar a plantear que había que hacer algo primero tener estrategias de desarrollo rural con el INTA y el FIDEP y dos la explotación del petróleo pero este tipo de recursos estaban en las Verapaces y estaban en Petén pero hacia los años 60 se dio otro problema más grande con el cual yo quiero amarrar la discusión sobre lo de El Ironostrum en un contexto muy concreto es que con la cuestión de que el gobierno mexicano estaba interesado en hacer una represa en el río Sumacinta y al estar esto tan abandonado los gobiernos de Peralta Sur y los gobiernos que le sucedieron después pensaron bueno en este tipo de situación vamos a perder el territorio que fue lo que hicieron llenar de cooperativas el río Sumacinta entonces la propiedad comunal en la cual había organización social de población indígena desapareció se llenó de cooperativas y el sur del Petén a partir de una política inducida del estado de colonización fue totalmente deforestado o sea el impacto fue enorme hacia el sur del Petén y al norte del Petén se quedó como reserva forestal esa reserva forestal estuvo orientada para que empresas industriales nacionales y extranjeras sacaran caoba cedro y otro tipo de maderas preciosas bueno con el conflicto armado ustedes saben que Petén fue uno de los escenarios en que más sufrió de esto de hecho en los medios de comunicación han salido varias cosas y siendo esto propiedad de Gidal todo esto es propiedad de Gidal lo otro es propiedad cooperativa la gente entendió de que bueno si en Petén son tierras nacionales punto uno las tierras son de acceso abierto entonces lo que hicieron fue ocupar tierras con las famosas agarradas y con ello hacerse de su propiedad propiedades que a final de cuentas aun cuando uno pudiera encontrar a campesinos que tienen una caballería vemos la situación que no la pueden trabajar y no la pueden trabajar porque Petén no es un área agrícola es un área con suelos que son de cal es un área más para potreros o para otro tipo de cultivos menos para los cultivos del altiplano cultivos anuales entonces no puede trabajar aun cuando tenga una caballería y lo otro que son propiedades privadas con grandes extensiones pues lo único que le quedó a la gente es desplazarse donde habían tierras nacionales y donde hacia el norte principalmente hacia Laguna del Tigre hacia los años 90 viene un cambio de paradigma en cómo entender quienes deben de manejar los recursos naturales en Guatemala por presiones sociales y por alguna gente iluminada que había leído los documentos de Liron Ostrom dijeron bueno será que los campesinos pueden gestionar recursos naturales la mayoría dijo que no por qué porque el paradigma cuál es el campesino es una persona que si al año 2010 si llegó a la escuela llegó hasta tercero primaria ahora hay las posibilidades que lleguen hasta sexto primaria son campesinos que saben de maíz y frijol no saben de actividades forestales primero y lo otro es que están asentados en comunidades en las cuales ustedes pueden encontrar que hay guerrilleros exmilitares gente que vino del oriente o gente que vino del altiplano en ese tipo de comunidades cómo van a poder gestionar recursos mejor démoselos a la iniciativa privada que en principio va a arriesgar su capital tiene la posibilidad de invertir en tecnología y además ya tiene una experiencia con respecto al manejo de los recursos pero las organizaciones sociales que en ese momento en Petén estaban activando la acción colectiva el movimiento social dijeron bueno nosotros hemos estado acá hemos sido los trabajadores de las madereras tenemos ese tipo de experiencia además tenemos experiencia organizativa hemos aguantado a los militares y a los guerrilleros nosotros podemos tener la posibilidad de manejar recursos naturales ante las presiones aparecieron las famosas concesiones forestales comunitarias y las concesiones forestales privadas en la cual se dio la oportunidad que esos campesinos que no sabían leer y escribir que habían sido militares o que habían sido guerrilleros o que eran migrantes del altiplano o la mayoría migrantes de oriente tuvieran la posibilidad de gestionar recursos del estado a través de una concesión de 25 años la primera se dio en 1990 el primer plan piloto fue un fracaso y fue un fracaso porque llegó la cooperación internacional inyectó una cantidad de plata pero aun cuando fueran sensibles a estos temas dice el buen dicho no es lo mismo verla venir que bailar con ella cómo trabajar con gente que tiene ese tipo de características sociales que de alguna manera son conflictos bastante grandes si nosotros venimos formados sobre la base de que los resultados hay que medirlos porque venimos con la lógica del ciclo de proyectos en comunidades que su visión del tiempo es diferente un campesino no se puede formular un proyecto de vida de 30 a 40 años un campesino en lo real se puede formular un proyecto de un año ¿por qué? porque es el único recurso que puede trabajar por ser campesino de subsistencia ahora eso no lo pueden leer en ningún libro eso es la experiencia social que no lo dicen bueno entonces al abrirse ese paradigma sustentado en este tipo de teorías se logró el tener a nivel territorial este tipo de situaciones entonces ¿qué se dio? miren este es el mapa de 1988 ¿qué pueden ver ustedes? de característico de interesante algo que hace pensar si los paradigmas realmente valen la pena no nos podemos quedar con algo que dice el ironostrum también no nos podemos esclerotizar con un paradigma eso involucra que el paradigma es un paradigma no es la doctrina de nuestra fe ¿qué ven ustedes de interesante en el mapa? son incendios forestales Petén se está quemando si ustedes ven en la parte noreste pues ahí no pasa nada ¿ahora por qué no pasa nada? bueno precisamente en ese mapa están las concesiones forestales comunitarias ahí están esos campesinos que no saben leer y escribir ahí están esos campesinos que fueron soldados ahí están esos campesinos que fueron guerrilleros ahí están esos campesinos que vienen del oriente con una lógica ganadera ahí están esos campesinos que salieron del altiplano sembrando maíz y frijol ahora ¿se puede hablar de un éxito? esos son otros cien quetzales ¿por qué? tienen serios problemas manejar procesos de acción colectiva es bastante complicado ¿por qué? porque la creación del sistema de normas es una cosa pero como en la realidad eso opera es otra cosa son procesos de negociación bastante desgastantes y son procesos en los cuales el choque de paradigmas complica ¿por qué? porque los técnicos y la gente de la cooperación que trata de apoyar este tipo de procesos en la realidad es sensible pero no logra entender la lógica comunitaria y la lógica comunitaria sobre la base de este tipo de procesos tan difíciles tampoco va a aceptar que les vayan a imponer procesos pero el impacto en el territorio es uno y fíjense ustedes qué resultado nos da lo primero es protege la soberanía nacional ¿por qué? porque aquí no hay necesidad del ejército y no hay necesidad del ejército porque para el contrato de obtener una concesión ellos necesitan cuidar las áreas y evitar que otro tipo de actores se involucren y dos miren los resultados con los incendios forestales de 1988 la parte sur del Petén con Izabal se está quemando la parte donde están las cooperativas más o menos pero la parte noreste no lo otro es protege los recursos naturales porque de alguna manera la explotación de recursos naturales se ve controlada precisamente por la capacidad que ellos tienen de poderse movilizar en el territorio ahora para finalizar esto suena muy bonito y ya les planteé de que hay algunos problemas pero el principal problema de fondo es esto ¿cómo se define lo comunitario? lo comunitario se define porque incluye a unos y excluye a otros el problema es de los que se ven excluidos de este proceso la política pública porque no entiende ese tipo de detalles no complementa la misma intervención o sea la gente que no se va a involucrar en este proceso que hace la gente que no se va a involucrar en este proceso a final de cuentas en que resulta y como el Estado o como la sociedad civil los atiende entonces estos son otro tipo de cuestiones que nosotros pudiéramos reflexionar más adelante bueno yo ahí la dejaría muchas gracias esta pregunta va dirigida al señor Andrés Marroquín el problema de Guatemala de la ciudad de Guatemala que son los barrancos en donde no puede haber una propiedad una gobernanza de la propiedad común debido a que hay otra necesidad externa que es la de habitación y pongan en este caso según datos del INE 80% de la población de la ciudad de Guatemala vive en hacinamiento ahí hay un problema teórico que plantea la señora Ostrom un problema que ella pasa de largo y son otras variables entonces la pregunta va a dirigir y dice así para el neoliberalismo las reglas claras es sinónimo de la mínima regla pero reduce la visión social a ideas macro generales de la sociedad sin tomar en cuenta que la sociedad tiene diferentes particularidades y cada sociedad en cada país tiene esas mismas particularidades ¿cómo puede plantear usted la aplicación de ese reto macro que plantea la señora Ostrom dentro de la sociedad guatemalteca ya que con un simple ejemplo de un bien público como es el barranco dirían los economistas subjetivos esa necesidad no se cumple porque hay otra necesidad que es el de habitar ¿verdad? Muchas gracias por tu pregunta yo no creo que que Eleanor Ostrom esté en la posición de de resolver todos los problemas digamos de de las del manejo de recursos de propiedad común o sea ella no no plantea digamos de que de que tener la solución para todos los problemas de propiedad común al contrario o sea ella yo creo que lo que uno deriva de su de su estudio y de su paradigma como se ha mencionado es la complejidad de manejar estos recursos o sea en algunas ocasiones es muy eficiente en algunas ocasiones no funciona en algunas ocasiones hay interacciones bien complejas entre las normas informales de las comunidades probablemente de los barrancos con las normas de la municipalidad por ejemplo de ese de la ciudad entonces y tampoco digamos yo creo que que cabría en este caso hablar del neoliberalismo y de reglas como tú lo mencionabas la mínima regla o sea yo creo que las reglas son muy complejas y una mínima regla en ocasiones no funciona sino que se requiere un set de reglas más complejo para poder resolver esos problemas de propiedad común o sea yo lo que lo que te diría es es una invitación a examinar con mayor profundidad el problema de los barrancos que me parece un tema fascinante ¿verdad? y no creo que Elinor Ostrom pretenda digamos darle la respuesta a todos al contrario yo creo que Elinor Ostrom lo que nos plantea es un signo de interrogación ¿cómo vamos a hacer para enfrentar los problemas de medio ambiente en circunstancias muy especiales como los barrancos en este caso? algo que yo encuentro muy fascinante en el trabajo de Elinor Ostrom es la multidisciplinariedad si es que ese término existe de sus estudios ¿verdad? ella adopta una metodología etnográfica antropológica económica sociológica matemática para abordar el problema que ella está examinando o sea ella es una investigadora que está motivada por la pregunta y cuando tiene esa pregunta de investigación va por esa pregunta con cualquier método que sea posible yo he leído artículos de ella donde aplica álgebra boleana donde aplica regresiones logit regresiones probit donde aplica trabajo participante participante que es el método de los antropólogos entonces yo creo que esa digamos tenemos ese nivel de apertura metodológica de ella como científica recientemente el de Norostrom publicó un artículo con una colega de la universidad de de la universidad de bueno no es relevante el tema pero ella aborda el tema de la heterogeneidad a la que vos hacías a la que hacías alusión y la heterogeneidad como lo mencionaba el licenciado Reyes anteriormente es un tema clave porque dentro del manejo de recursos tenemos diferentes sectores que tienen diferentes intereses tenemos tal vez una élite política que quiere que el recurso se administre de cierta manera tenemos agricultores que viven en niveles de subsistencia que quieren que se administre de otra manera tenemos tal vez los políticos que tienen intereses más de que se reelijan tenemos gente del sector privado que quieren que se le dé otro uso a los recursos entonces la heterogeneidad de los actores dentro del manejo de estos recursos agrega mayor complejidad y estoy totalmente de acuerdo con ese comentario que tú hacías anteriormente Es una pregunta en general para todo el panel hablamos acerca de decisiones colectivas y acerca del trabajo que hizo ciertas comunidades sobre todo en las decisiones de los bienes públicos y esto me hace recordar acerca del convenio 169 de la OIT sobre todo en cuanto a las consultas de los pueblos originarios en una interpretación más extensiva pues aplica a quienes residen en el lugar ahora consideran ustedes que las consultas populares en este caso deberían de tener un carácter vinculantes a las decisiones de la gente público en cuanto a las decisiones sobre esos bienes públicos por decir en el caso de que serían hidroeléctricas que realmente se respetaran las decisiones de la comunidad y que realmente esas decisiones fueran vinculantes para desactuar bueno gracias por la pregunta la experiencia que nosotros hemos tenido aquí en Guatemala es precisamente esa verdad que se pregunta a las comunidades en relación no solo a proyectos hidroeléctricas sino también minerías y vemos que aunque la gente vota porque no se realizan los proyectos el Estado siempre como es el propietario les da la licencia y otorga los permisos lo único que puedo decir ahí es de que en este caso no se está respetando el derecho de las comunidades incluso en algunas áreas donde la propiedad es comunal como en el caso de cementos de San Juan que se ha hecho a la fuerza este tipo de proyectos entonces el problema en este caso de 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 la falta de regulación o una regulación más estricta o incluso que exista vemos que el Estado también no acepta o no toma en cuenta la opinión del de la gente que se ve afectada en este caso de los dueños de la propiedad como es el caso de San Juan que son bosques comunales y que ahí todavía se ve puesto a la fuerza un proyecto solamente bueno el 169 de la OIT es un convenio ratificado por el Estado de Guatemala al estar ratificado bueno los juristas dicen de que eso tiene preeminencia el derecho internacional tiene preeminencia involucra que eso debe ser vinculante ahora el problema porque no es vinculante es porque no hay un reglamento entonces las consultas no sabemos cómo se tienen que hacer pero ahí viene el choque paradigmas que por lo menos a mí de lo que me entusiasma de esta reunión es de que yo llevo más o menos en este tema como 20 años y es primera vez que platico el tema para un público más amplio pero el tema de los paradigmas es importante cuál es el paradigma que ustedes han oído del por qué la gente se opone la gente se opone porque se opone al desarrollo la gente se opone porque no sabe de que eso es un beneficio para el país la gente se opone pero no sabe que eso les va a dar trabajo ahora pregunté muy a la gente de eso no hay necesidad de inventarse el agua azucarada qué dirían las autoridades o los que estudian en estas dos universidades de acá si el gobierno de Guatemala dice que van a hacer una represa aquí arriba por el colegio de profesionales yo no creo que se vayan a quedar aquí interesantes a ver cuántas fuentes de trabajo se generan por qué porque nuestro proceso en términos de cómo este tipo de proyectos se han concretado en Guatemala han sido terribles entonces la gente tiene desconfianza y tiene desconfianza porque cuál es la principal desconfianza en Guatemala la inseguridad de la tierra es el problema número uno del tema agrario qué quiere decir eso de que alguien tiene su parcela pero sólo tiene un documento que dice de que tiene derecho de uso o son los derechos de uso nada más no tiene el título de la tierra entonces cuando llega un agente del gobierno o llega una persona de las ONGs lo primero que la gente protege es su propiedad pero una propiedad que en lo real no la tiene entonces cuando llega este tipo de megaproyectos vienen lo que él y lo nuestro también habla los incentivos perversos cuáles son esos incentivos perversos bueno si su casa ustedes piensan que cuestan 50 mil bueno yo les doy 55 mil no me la quieren dar en 50 no me la quieren en 55 les ofrezco 60 pero yo ya sé que ustedes no tienen título de propiedad sino sólo un título de derechos de uso entonces imagínense ustedes la gente si el salario mínimo está por los 60 que sales diarios y les ofrecen 5 mil o 10 mil más sobre su tierra la venden pero la gente no se queda con eso la gente no se queda con eso porque ya vendió la tierra pero quiere otra entonces hacia dónde se van ahí ustedes lo pueden ver y eso es por qué consultarle a la gente por ejemplo los proyectos que hay de palma africana para producir aceite o la cuestión de agrocombustibles uno dice bueno está bueno pero en Guatemala con los problemas que tenemos se dieron esos incentivos perversos la gente vendió su tierra y la vendieron un montón pero ese montón a dónde se fue se fue para Laguna del Tigre bueno y que tiene que se hayan ido para Laguna del Tigre si ponemos otro mapa pero ya no de incendios forestales sino de humedales los humedales más importantes del país están en esa ruta por qué creen ustedes que la gente se va por esa ruta a ocupar tierras o para pasarse a México y llegar a los Estados Unidos porque Petén no tiene agua y esa ruta sí entonces se están ocupando y se está depredando una zona que es estratégica para Guatemala trasladémoslo al problema de las consultas por las hidroeléctricas la gente sabe lo del Chiczoi claro que ya no estamos en los tiempos del Chiczoi difícilmente en Guatemala se vuelve a hacer un proyecto como del Chiczoi ¿qué generó el Chiczoi? la masacre de Río Negro el reasentamiento de poblaciones y una digamos una instalación que nos permite tener energía eléctrica pero la gente que está a los alrededores la mayoría no tiene y lo otro es el trabajo la cuestión del trabajo ustedes van a zonas mineras más desarrolladas por ejemplo en México ustedes van a la Sierra Norte a la Sierra Juárez con explotación forestal y minera importante en los años 80 y 70 a esos pueblos que les llegaron con la cuestión de la explotación minera por trabajo ya no está son pueblos abandonados todos se fueron a los Estados Unidos ¿por qué? porque la minera tecnificó para abaratar sus costos y toda esa población que se vio movilizada para trabajar en ese tipo de situaciones pues ya no tuvo trabajo mejor se fue a los Estados Unidos en serio son pueblos así fantasma en Guatemala todavía no lo vemos así pero cuando uno va a esa parte les digo la Sierra Juárez en la parte mexicana uno ve gente ya muy grande y niños muy pequeños no hay jóvenes y la minera sigue trabajando pero no es el desarrollo que uno se pudiera pensar cuando se generan expectativas a la gente se le dicen expectativas de lo siguiente les va a llegar el desarrollo estamos en el 2010 el desarrollo no ha llegado nuestros indicadores no van por donde nosotros esperaríamos mucha gente habla de los indicadores de los países sudamericanos nuestros indicadores están más cerca de los de Haití claro que lamentablemente por la situación de Haití nuestro indicador se va a ir por otro lado Haití va para abajo pero nuestros indicadores son casi haitianos no son por otro lado entonces las consultas son importantes ¿por qué? porque estamos en una situación de desconfianza en la cual la gente si le viene un megaproyecto aun cuando las intenciones sean buenas de entrada ya desconfía y fíjense que qué interesante porque en las consultas que han habido en Oriente uno pensaría que participan como les gusta decir algunos medios ecoterroristas manipulando a la gente fíjense que participan los finqueros y finqueros que tienen sí títulos de propiedad pero cuál es el problema que sienten ellos el problema que sienten ellos es que les van a indundar áreas de pastoreo o que van a perder propiedad o que se van a ver forzados a vender su finca entonces la gente se opone pero yo digo que es una oposición muy sensible entonces la negociación si pudiera tener el rango de ser vinculante de hecho la Corte de Constitucionalidad ya habló que sí que eso sí es vinculante pero no ha pasado más sería específicamente la licenciada Selena Enríquez habló usted de los diferentes tipos de propiedad y habló de la diferencia entre propiedad comunal y la propiedad estatal basado otra vez en el estudio de Public Choice que son los incentivos vengo yo y hago un análisis de la constitución y establece básicamente dentro de uno de sus artículos que hay varios bienes que son propiedad del Estado y cuando es propiedad del Estado entonces no es de la comunidad hay una idea muy holística de decir que como es del Estado es de la nación de la patria sin embargo ahí comienzo a ver un poco de decir pero qué nación y qué patria partamos de un concepto decir nación no es todos nosotros sino que nación son diferentes sentidos de pertenencia de cada lugar entonces yo miro ahorita un problema y establezco que quizás el incentivo perverso estaría en establecer que la propiedad de los bienes está en manos del Estado y no realmente en manos de la comunidad entonces se podría decir de que una solución podría ser en vez de privatizar a propiedad privada eminentemente privada privatizar en un sentido de la comunidad otorgarle la propiedad a la comunidad y en el caso muy específico sería como decir en el caso de las concesiones pero no como concesión sino como usufructo el día de ayer discutimos con el doctor Blum acerca de esos dos conceptos y establecimos de que una concesión es un acto administrativo que no crea un derecho real sobre la tierra sino que solamente es un derecho personal entre la administración que delega una función hacia esa comunidad en cambio un usufructo si crea derechos de propiedad plenos sobre la tierra el caso más claro sería el de las telecomunicaciones entonces yo le pregunto a usted nuevamente sería mejor en dado caso privatizar en el sentido de darle propiedad a las comunidades y de quitarle la propiedad al Estado como una solución viable yo creo que en cuanto a su pregunta que es muy interesante va a depender de las condiciones porque también en el caso por ejemplo de la propiedad del Estado cuando es un Estado que no tiene suficientes recursos que no está no tiene normativas adecuadas obviamente no va a tener una administración eficiente de los recursos puede ser lo más fácil o sea esta alternativa porque puede ser mucho más fácil que establecer una entidad o una institucionalidad dentro de un régimen de propiedad común pero también la alternativa planteada por Ostrom que es la de la propiedad común establecer la institucionalidad tiene otro tipo de beneficios en este caso como mencionaba también Virgilio el hecho de que se puedan observar otro tipo de resultados no sólo porque se distribuyen los beneficios sino que también la gente que está involucrada dentro de la propiedad o de la institucionalidad ellos mismos son los que supervisan el manejo de los recursos y también como resultado se obtiene el beneficio de poder hacer alargar el proceso de conservación pero yo creo de que no podemos decir que todos los recursos que están bajo la propiedad del Estado deberían de pasar a ser manos de las comunidades creo yo que eso va a depender de muchas condiciones y características porque también hay ecosistemas por ejemplo que son muy importantes en cuanto a su conservación que si se le da acceso a las personas obviamente van a hacer uso y manejo de recursos que en realidad tienen que destinarse para la conservación y para la investigación creo yo que hay que evaluar muchas condiciones como para poder decir que todo debe ser la propiedad comunal porque es lo mejor creo yo que hay que hay que evaluar muchas condiciones quizá brevemente refiriéndome a la pregunta que hacían sobre las las consultas hay algunos países que han tratado de resolver o sea que han tratado de dar autonomía a las comunidades indígenas por ejemplo Colombia y Venezuela han sido pioneros en darle autonomía a los pueblos y tratar de que los pueblos decían cuáles son cuáles son las medidas que van a tomar en relación a explotar ciertos recursos por ejemplo pero digamos yo soy un poco más digamos escéptico en relación a lo que dice el licenciado Reyes yo creo que en muchos casos las mineras han llegado y han dejado digamos todos los fantasmas y en realidad no se ha manifestado ningún desarrollo sostenible para esas comunidades pero también digamos hay casos en donde han sido muy exitosos donde la minería ha sido muy exitosa y es el caso de Botswana por ejemplo en el sur de África que ha sido un caso en donde la producción de diamantes se ha traducido en mejores índices de infraestructura salud y educación por ejemplo obviamente el caso es mucho más complejo y no lo puedo explicar en un par de minutos pero el liderazgo ha sido muy importante el liderazgo y la capacidad de negociación de esas comunidades y de la nación en general o sea que tengamos líderes que de verdad negocien los intereses de esas comunidades y de la gente si no tenemos líderes o tenemos líderes que están tratando de mejorar su bolsa entonces esos ejemplos que dice el licenciado Reyes no se van a dar se van a fracasar pero digamos algo que nos puede poner en qué pensar es la cantidad de impuestos que están pagando algunas de estas mineras en nuestro país en Botswana la tasa de impuestos es súper alta y se ha traducido en beneficios en nuestro país es baja pero creo que incluso si fuera alta no sé si se usaría efectivamente gracias el problema entre concesión y usufructo es por lo que decía el doctor Antón Marroquín y lo que decía Selene depende de las condiciones imagínense ustedes que las concesiones algunas que fueron en 1990 por donde van viene la gente y los dice bueno ahora lo queremos presionan al Estado porque aquí no se da una cuestión de acercamiento al Estado sino de presionar al Estado y a ver qué tan débil está y hay dos opciones lo queremos en propiedad o que no lo den en usufructo entonces el problema que tenemos es de que en cualquiera de las dos esferas serían latifundios bastante grandes bastante grandes el problema de la concesión es que por ejemplo en Petén puede pasar en esa área todavía se puede ir en Laguna del Tigre pero en ninguna parte del país más por la extensión de las tierras el problema es que si hacemos una relación entre la cantidad de gente que es beneficiaria de las concesiones y el tamaño de la propiedad es un espacio muy pequeño ahora nosotros tenemos una Guatemala tiene un índice de ruralidad del 79% Guatemala es un país de comerciantes y campesinos ahora con los problemas que hay de acceso a la tierra y tenemos dos áreas grandototas que benefician al 0.0001% de la población es bien complicado ahora cómo le hacemos por ejemplo ahorita viene ese problema se las volvemos a dar en concesión por 25 años más se las damos en usufructo o le damos título de propiedad y eso es un problema parejo para en Guatemala por eso las cuantas nomenclaturas sobre propiedad colectiva en Guatemala hay ya vamos por 19 y cada una con restricciones y todo lo demás y a final de cuentas cuando uno las va a visitar resulta que funcionan de otra manera por ejemplo si ustedes van a Totonicapán digamos el estado la municipalidad no funciona como funciona aquí en la ciudad sino la municipalidad es desagregada en sus funciones y reconstituida en una estructura comunitaria digamos legalizada como asociaciones asociaciones sociales entonces resulta que una junta directiva de una asociación tiene desagregado los puestos de la alcaldía comunitaria entonces dice uno y ese es el estado en Guatemala o sea el estado desde lo local cómo es reconstruido reformulado realmente tenemos problemas de institucionalidad que ni siquiera nos imaginamos pero para eso hay que ir al terreno y hay que verlo entonces esa pregunta es fundamental ¿por qué? porque viene para todos los espacios no sólo concesionados sino también para los espacios colectivos que no se terminaron de consolidar a partir de la cantidad de políticas agrarias que Guatemala ha tenido o en vez de a partir de la cantidad no sólo concesionados hay que verlo está ¿por qué? Gracias por ver el video.